Hola a todos, mi nombre es Echel Marcelo y voy a enseñarles hoy a las relaciones comparativas y separativas. Y muchísimas más son llamadas adjetivos, palabras que califican o dan una descripción, en este caso, del sujeto. Recordamos además que hay unos ejemplos, my car is big, my friend is happy, con eso describimos y damos a conocer información, obviamente, de lo que queremos hablar. Y en el video anterior estuvimos hablando sobre los comparativos, comparatives, en donde dijimos que los comparativos eran utilizados para diferenciar dos objetos. Por ejemplo, the girl is happier than the duck, the butterfly is more beautiful than the frog. Explicamos las cinco reglas fundamentales de los comparativos y dejamos claro exactamente para qué sirven y cómo los podemos utilizar. Hoy día veremos en nuestro grammar los superlativos. Entonces, ahí están los superlativos. Los superlativos son generalmente utilizados para demostrar la diferencia entre dos objetos, en este caso, más de dos objetos. Y necesitamos aprender estas reglas básicas. Recuerda. Adjetivo describe un objeto o muchos, los describe. Los comparativos compara dos objetos. Y el superlativo lo que hace es diferenciar o mostrar, ya, entre más de dos objetos, ¿ok? Destacar lo que quiere hacer. Es justamente eso, destacar cuál de todos esos objetos podría ser el mejor o el peor, etcétera, etcétera. Para eso, necesitamos conocer las siguientes reglas. Rule number one. Si un adjetivo tiene una sílaba, vamos a agregar al final est de este adjetivo. Así como small, pasaría a llamarse the smallest. Ojo que ahora agregamos la palabra de, the smallest. Y hard, si agrega est, quedaría como the hardest. Así el ejemplo nos indica que the ant is the smallest. ¿Ok? Una sílaba, est, y la palabra de. Y ahí formamos nuestro superlativo. Todo el que tenga una sola sílaba. Rule number two. If one syllable objectives, si este adjetivo de una sola sílaba es o cumple la función consonante vocal consonante, se duplica la última consonante y agregamos est, más anteriormente de. Así big, que haría the biggest, y fat, que haría the fattest. The hippo is the fattest. ¿Ok? Entonces, regla número dos. Adjetivo que sea consonante vocal consonante, se duplica la última consonante, se agrega est y el de. The biggest, the fattest. El hipopótamo es el más, gordo. Rule three. If an objective ends with y, remove the y and add yest. Yest. Si tenemos un adjetivo que termina en y, precedido por una consonante como p o n en los ejemplos, vamos simplemente a cambiarlo por y latina y agregarle de. Así quedaría the happiest. Y the funniest. The elephant is the heaviest. El elefante es el más pesado. Rule number four. Si un adjetivo tiene dos sílabas o más, sin que termine en y, ya, porque la y no se contabiliza como una vocal. Es una semi-vowel. Y agregamos entonces, si tenemos más de dos sílabas, la palabra must. Must, o sea, the most. ¿Ya? Entonces, si tenemos dos sílabas o más, vamos a agregar the most. Y vamos a dejar exactamente este adjetivo de la misma manera. Así beautiful, que haría the most beautiful. Expensive, the most expensive. Y satisfactory, que haría the most satisfactory. The airplane is the most expensive. El aeroplano es el más caro. The most beautiful, el más hermoso o la más hermosa. The most expensive, el más caro. Y el más satisfactorio, the most satisfactory. Rule number five. Las excepciones son, good, pasaría inmediatamente como superlativo a the best. Bad, pasaría a the worst, referred, a the farthest. Review. Remember, we used the superlative, as always, to proceed with the word de. Siempre entonces vamos a utilizar el superlative con la palabra de. Recuerda además que según la cantidad de sílabas, nosotros vamos a ir haciendo modificaciones. Con una sílaba, agregamos est más la palabra de. Si tiene la función consonante vocal consonante, duplico la última consonante. Si termina en Y precedida por una consonante, cambio la Y por I latina, IEST. Si tiene más de dos sílabas o más, yo voy a agregar entonces la palabra the most. Y aquí dicen los ejemplos The Toyota is the smallest The Ford is the biggest Brad Pitt is the most handsome The airplane is the most expensive And Jim Carrey is the funnest ¿Ok? That's all, folks, for the superlative objectives Eso es todo por los superlativos Y vamos a dejar entonces un material para que tú practiques Nos vemos la próxima See you next time My name is Tietchan Marcelo Nos vemos See you